¡Buenos días, Elvis! Saludos, muchachos. Mire, ustedes saben que... Agradecerle a Molusco. Justamente comenzando por ahí, muchas gracias a nuestro hermano Molusco primero por la invitación a ser parte de este espectáculo que de verdad, señores, de verdad, nosotros estuvimos allá y en esa parte Puerto Rico le lleva 200 años de la República Dominicana. Un espectáculo soldado, la organización de la gente, el trato, el trato uno a exquisito de Molusco y quedó demostrado. Somos locales en Puerto Rico también. El poder de Molusco se sintió. Se sintió el poder del gran hermano Molusco. Esa convocatoria de llevar todas las estrellas más internacionales de Puerto Rico en un solo espectáculo. Ver cinco espectáculos en una noche. Yo creo que eso es más difícil que llevar toda la gente. Llevar todo eso al títete es más difícil que en el Coliseo. Sí, sí, sí. Y no hay además, señores, un viernes como Luco Soldado y al otro día Luis Miguel. Eso te dice a ti que Puerto Rico está a otro nivel de preventa que no hay forma. Y volvemos a Puerto Rico. Volvemos y vuelve esta semana a Puerto Rico. Por supuesto, el cuatro y cinco. Cuatro y cinco estaré ahí junto a mi amigo Diver Trips en el stand-up. Así que ya lo sabes. Sí, para ser mochilero. Allá estaremos. ¿Tú también vas? Allá. Allá estaremos. Pedite permiso. Llevame ahora. Me dejaron. La gente preguntaba. Llévate a... Llévate a... Y preséntale a Otilio. ¿Quién es Otilio? Y le presenta a Otilio. Señores, muchas gracias. Mira, muchachos. Ustedes saben que se dio por mucho tiempo. Por mucho tiempo fuimos víctimas en redes sociales de las famosas cadenas. O sea, cadenas de oración. Sí, sí. Eso se volvió desde el Messenger. No, no, no. Hablo de redes sociales como una forma del otro indicarte de que si él hizo algo, tú también debes seguir. Y era como una secuencia. Reenvíe esta oración y te sucede algo. Todos vivimos eso. Si no la reenvía. Exacto. Te va a salir el fantasma de la niña, qué sé yo quién. A propósito de eso, le traje algo que me tiene muy preocupado en los últimos días. Y es el hecho de que hay gente que no respeta la secuencia de las cosas. ¿Cómo? Cómase. Y esto es un llamado muy personal que yo le hago. Porque el sentido común te dice, si se está haciendo algo, debes continuar. No lo rompa. Claro. Atención, porque ya me ha pasado dos veces y no quiero que continúe. Estos consejos son sanos y le va a llegar a mucha gente. Primero, en cuestión de préstamo, si vamos a firmar, de verdad, la gente no entiende, si usted puede tener 20 años en el banco, la gente no entiende que el que va a firmar un préstamo no te lee. No. Mi amor, si tú me pasas la hoja, no me digas, no, no, antes de firmar, lea, no quiero leer. No quiero leer. Tienes que leer, tienes que leer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? 15 días esperando el préstamo. Señor Elvis, ¿puedes pasar por aquí por la sucursal para que firme ese préstamo? Que tú sabes que uno se queda con el número de la gente y le pone la misma excusa. ¿Cuál? Me habías robado el celular, te estoy llamando por si tú me habías llamado y no te habías comunicado. Pero pasa, ven que te la vayan. Estaba pasando por aquí por la sucursal y entré a saludarte. Exacto. Estaba al frente. Exacto. Estaba en tu casa. Ella te llama en la mesa. Señor Elvis, estaba al frente y llega sudado. Sí. Estamos sentados en la mesa de frente. Mire, su préstamo fue aprobado. Esté listo para desembolsar. Pon la cuenta para desembolsar. Exacto. Ahora mismo, luego que usted firme, incluso puede pasar a cajas y retirarlo. Sí, tú sabes que el que va a firmar un préstamo llega en modo maraca. Claro. Esa mano así. Ay, sí. En modo maraca. Entonces. Y con esa palabra que te retuma, aprobado. Ella te pone el papel de frente y tiene una mano atrás. Adivina que ella tiene en la mano. ¿Qué? El lapicero. ¡Wow! Y ella te dice, tu préstamo fue aprobado, usted lo va a desembolsar al mismo. Lea. Ay, mi amor. Ay, yo no puedo. Sí, específicamente las negritas, mi amor, ese papel viene lleno de letra. Sí, es de maldad. Tú me lo puedes poner a un 200 por ciento y yo lo que quiero es desembolsar. Pásame el lapicero ahí mismo. Entonces ella, te va a coger el lapicero pero lo tira para atrás otra vez. Mire, porque esto tiene un seguro, sí, mi amor. Si tú te das cuenta el seguro, a mí no me importa. Yo quiero ya lo que me quedan del préstamo. Hay unos gastos de cierre. Exacto. Entonces cada vez que ella te va a coger el lapicero, es que tú vas a hacer que yo te brinque en la mesa, mi amor. Ponme el lapicero junto con el papel. Mire, la tasa fija solamente por seis meses. Pero por los clavos de Jesús y además, ¿qué le importa? Además, le va a subir un 20 por ciento dentro de seis meses. El préstamo viene con una tarjeta preaprobada de 15 mil. También. Dame la tarjeta, pero ponme el lapicero o vas a hacer que me dé un infarto. Tiene que continuar la cadena. Y después que tú firmas, di que, pero tú no le pusiste las iniciales a las de adelante. Pero es un electrodoméstico confiado que estoy sacando. Un amigo mío lo resolvía fácil. Cada vez que cogía un préstamo, cuando terminaba de firmar, él decía, con nada, nos vemos en los tribunales. Adiós que lo ayude. Otra cosa, le digo esto porque hay gente que no tiene paciencia y yo soy inclusive una de esas gente. Atención, dama, si ya se montaron en el carro, si ya se habló, si ya se dijo lo que se iba a decir, si ya se cenó, ¿por qué es que la mujer tiene un tema de su vida personal que quiere que tú le escuches? Ay, para que le escuche, para compartir. Están sentados y ella ve que él está recortando el asiento. ¿Qué va a ponerse cómodo? Ella dice, hay algo de mi vida que yo no te he dicho y es importante que tú lo sepas porque de ahí depende de todo. No, no, mi amor. De lo que depende de todo es que tú te calles, por favor. Y coopere. Debes cooperar. Yo me caí de una meseda. Mira, yo tengo el coxi de balancear. Te quiero decir esto porque mi pasada relación fracasó y ella se le hago en los ojos. Entonces ella empieza a contarte del fracaso. Pero mi amor de mi vida, primero coopera con lo que estamos haciendo. No rompas la cadena. Otra cosa. Mira quién está ahí atrás. 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 ¡Epa! Vamos a estar un poquito los amos. Ven para acá, hombre. Vente de tu casa. Ya tú me invitás, ya. ¿No te dijeron ya? ¡Francisco! No la deje ahí. ¿El que te va? El viernes. Exacto. Bye bye, Tamella. Saludos para la mermelada. Ven sola. Tiene un equipo producido. Un séquito, mi amor. Un artista, de verdad. A propósito, debe continuar con la cadena. Sí, debe ser. Así guanda yo. O tú guanda así. A propósito de dama. Dama, escucha esto, dama. Esta niña. Que es importante. Esta niña. Camarita. Esta niña, camarita. Si el hombre te lleva a una cabaña y tú viste que paga un expreso, el expreso son dos horas. Ajá. ¿Qué dos horas, dama? ¿Qué te dice eso? Que uno es para hablar y la otra es para verte, para eso. No se puede hablar. Es un expreso. No. Y vos, son dos horas. Una para hablar. Es una para entrar en contacto. Mi amor, por la autocaja no se pueden hacer. Más de tres operaciones. Exacto. Por eso es autocaja. Vamos a hablar. Usted lo sabe. Autocaja. Y por ahí no te cambian, cheque, de más de 40 mil. Es un expreso. Usted sabe que eso es limitado. Y ella agarra el menú. Ella agarra. Entonces, ella agarra el menú. Y comienza a meterse en existencialismo. Que yo soy para ti. Hay el tiempo corriendo. El tiempo corriendo. ¿A qué viniste? Además. Aquí tú sabes lo que viene. Por favor. Hay una ley de expreso de cabaña. Sí se pagó expreso. No se puede buscar el títico específico. ¿Por qué? Pon música. Pero busca a Leodá, mi amor. A Leodá no lo encuentra tu bendico 106. Pa' toalla a Leodá te van 40 minutos de las dos horas. Mari es, mi amor. Mi amor, eso es música. Es expreso. No hay detalles. Eso es a... Que ya se pagó. Desde que tú pagas va corriendo el tiempo. Y coge llamada allá adentro. Perdón, espérate. Dame un minuto. Hola, Marisa. Y ella que está en su hora de almuerzo. Y un hombre desnudo con una toalla aquí arriba. Esperando. Y manda a buscar lo más difícil en una cabaña. Dice que busco una sábana. Ay, es que esa que te acabas pide una sábana. Déjame llamar que ya sabes si el niño se durmió. Mi amor. Si a las 12 de la noche si tu hijo no está en bici tienes que estar durmiendo. Son las 12 de la noche. Otra cosa. Otra cosa. El otrín. El otrín. Es que deben seguir la cadena. ¿Y qué estamos hablando, por favor? Estamos hablando de ese tipo de personas que rompe las cadenas. Que rompe las cadenas. Si en el otrín yo pedí grón ¿Por qué tú pides cerveza? Una champola. Una champola. Ay, no, pero yo lo que hubo. Tú no tienes champola. Yo lo que hubo pequeña. Este es un otrín. Sí, tú. El otrín no venden champola. El rom me pone rápida. El rom te pone rápida. Qué belleza. Pero justamente eso es lo que se busca es que te pongas rápida. No, pero yo yo quiero ir al paso. Tengo que pedir cerveza para fumar. Entonces lo chulo de la cerveza. Y la pequeña le dura como 10 jumbo. Por supuesto. Y ese es el gran problema. Primero, uno va corto de presupuesto. Segundo, ella pide la cerveza. Ella la deja calentar. Y le dice, joven, trágame otra que está tan caliente, mi amor. Mi amor, se está perdiendo el dinero. Porque ella pidió la cerveza. La puso ahí se fue a chatear. Y tú. Ahora estás caliente. Y ella. Cámbiamela. Ella. Y pide una más cara que esa. Ella olvida que tú necesitas emborracharla. Y tú se bebe, bebe. Por último. Y esto sí. Tú no me quieres. Te quiero. Pero bebe. Pero no estás bebiendo. Por último. Atención. Por eso es que hay que acelerar el proceso. La cadena se rompe con shots. Oh. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. A la una, a la dos y a la tres. Un fiebol, una vaina, un jagger. Vuelve y repite. Ay, yo tengo una amiga que borra con un shot. Ay, mucha. Amiga tuya. Amiga tuya. Es verdad, pero borra. Camarita. Pero borra. Me dice ahora, me dice el camarita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Una morena, una morena. Sí, sí, sí. Por último. Y esto es súper importante para que se conserve la salud, la amistad y el bienestar de todos. Mi amor, las reuniones de negocio tienen un orden. ¿Cómo así? Sí. Si te llaman para una reunión, se plantea el proyecto. Se plantea el proyecto, los pasos a seguir y al final se habla de monto. Sí. En el momento que se habla de monto, no se aportan ideas. Sí. No se aportan ideas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque tú te reúnes con gente y ya están hablando de monto y salta uno en el grupo. Yo creo que esto se mejoraría y juega. Cállate, 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 cállate. ¡Diablo, no puedes volver para atrás! ¡Cállate, cállate! Porque ya te vamos al bato. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate!